Oye, parece que la señora, o sea, está, no es una persona, y Ricardo sabe bastante de ella también, de su trasfondo, de su background, para usar términos dreserianos, pero esta señora, pues, no era destacada, ¿no? Llegó por una concertación ahí del PRIAN, o sea, no era una académica destacada, no era una estudiosa de leyes destacada, es una persona que llegó ahí por el PRI, por Peña, o sea, le dice primo a Osorio Chong, al expirista Osorio Chong, de, ay, mi primito Osorio Chong, y, bueno, como toda persona mediocre intelectualmente, es fácilmente manipulable, y se nota que hay gente que le dice, tú eres la resistencia contra López, tú eres este, nadie la eligió esta señora, o sea, por eso te digo, ¿qué podemos hacer los mexicanos? Y esto va más allá de la, de la democracia representativa, ya debe ser democracia participativa, ¿qué podemos hacer los mexicanos para quitarnos a esta señora encima? Porque está atentando contra la democracia, definitivamente, no es